Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches en un fin de marcado en lo deportivo. Por la victoria de la selección española en el Mundial de Baloncesto, tenemos aquí en Navarra Televisión nuestro remanso de deporte navarro en zona mixta. Vamos a hablarles del club atlético Osasuna de la segunda división. Ven del fútbol sala masculino y femenino de balonmano, masculino y femenino. Ya está de patinaje. Arrancamos. Arrancamos. Pues ya es nuestro quinto programa de la temporada aquí en zona mixta. Hoy arranca oficialmente la temporada en Navarra Televisión, así que incluso tenemos un poquito de tiempo más para charlar. Entre otras cosas, del club atlético Osasuna, como siempre, arrancamos nuestro programa. Fernando Abinito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Gonzalo? Buenas noches. ¿Qué tal la vuelta de Valladolid? Pues un poquito larga, pero cuando traes algo en la mochila, pues siempre se hace más llevadero. Una pena, un partido que pudimos haber ganado. Pero bueno, las sensaciones que deja el equipo son buenísimas y hay que seguir en esta línea. Está muy claro y a disfrutar. Es en lo que estamos. Ahora nos contarás cómo viste el partido desagrada de Pucela. Javier Trigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Satisfecho con el punto cosechado en Pucela? Bueno, satisfecho yo creo que más que con el punto, con el juego que se pudo ver ayer. Yo creo que, como decía nuestro amigo Fernando, se propuso un gran fútbol e incluso el empate yo creo que nos ha sabido a poco. O sea que, contento por el resultado, porque sumar siempre es importante, pero creo que más importante por la imagen que está dando este equipo. Félix Salva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Lo que se demuestra es que el estilo de Iago Barrasate es innegociable en segunda y también en primera. Para mí fue un planteamiento muy bueno de Iago Barrasate. Yo salí muy impresionado por la forma en que estudió primero al contrario y como supo contrarrestar también las presiones, las pocas que hizo el equipo contrario a Osasuna. Creo que hizo un planteamiento muy bueno, sabiendo sobre todo perfilar un poco los contraataques de Osasuna, que fueron muy buenos, siempre perfectos, muy directos, buscando siempre la oportunidad de marcar un gol. Prueba de ello de que vamos hasta el final del partido, ahí estuvo también casi la victoria de Osasuna, que no hubiera sido inmerecida. Se quedó con las ganas el club atlético Osasuna después de esos últimos minutos, en los que con una doble ocasión Chime Ávila incluso pudo haber obrado la remontada. En el descuento, Rafa Iribarren, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? En este equipo nadie de alcance. Pues no, efectivamente así es. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, la verdad que el equipo está dando muy buenas sensaciones, no solo ayer en Valladolid, sino en los tres partidos previos que llevamos de liga y la verdad que es para estar esperanzados con esta dinámica que lleva el equipo y esperemos que siga así. Lo que parece claro es que vamos a seguir dando guerra durante toda la liga. Venga, primeras valoraciones aquí en la mesa y también de Yago Barrasate al término del encuentro en el estadio José Zorrilla. Reconocía que ese rúspinal del conjunto rojillo les dejó con un mal sabor de boca. Eran conscientes de que se pudieron haber conseguido los tres puntos tras una gran primera parte, no tanto en la segunda, pero sobre todo esa reacción tras el gol del ex rojillo Herbías. A Kunsa, Seguros de Salud, les ofrece este espacio. Ahora vengo del vestuario y la gente estaba cabreada porque entendía que teníamos una oportunidad para ganar. Hombre, puntuar fuera de casa está bien, después de ir perdiendo también, pero todos tenemos la sensación de que hemos tenido más ocasiones y sobre todo mejores que ellos. Con todo, hemos vuelto a ser competitivos en un campo difícil contra un buen rival. Es verdad que el primer tiempo, bueno, pues hemos estado mejor que el segundo, pero también me ha gustado el final. Con los cambios el equipo ha mejorado también. Hemos tenido opciones de hacer el empate, incluso luego el 1-2. Era difícil seguir la línea del primer tiempo, pero yo creo que hemos hecho un muy buen partido. A Kunsa, Seguros de Salud, les ha ofrecido este espacio. Fernando, lo comentábamos en las primeras tertulias y es normal, ¿no? Había cierta incertidumbre en cómo iba a competir el equipo en su retorno a Primera División después del fantástico año protagonizado en Segunda. Estamos viendo que en los cuatro partidos disfrutados hasta el momento no ha sido inferior en ninguno de ellos. No, no, más eso, no se nota nada. El salto de categoría, que sobre tanto miedo teníamos que se pudiera acusar, para nada. Diagova sigue fiel a sus planteamientos, a su forma de ver el fútbol, y los réditos están ahí. Son seis puntos, ha pasado el Barcelona, ya nos lo hemos quitado, no hemos perdido, y luego dos salidas son cuatro puntos. Yo quería añadir también que, bueno, pues ayer no se ganó, te queda esa rabia de haber jugado muy bien, de haber merecido, pero también hay que ser justo y pensar que el partido le gané, Osasuna no mereció ganar, fue un poco al revés, y lo ganamos ese partido. Es decir, dos salidas, cuatro puntos, es un bagaje, vamos, muy, muy bueno para las expectativas que podíamos tener de los comienzos, ¿no?, de Osasuna. Así que, bueno, feliz, contento, y que esto siga así. Sí, el próximo rival, la próxima salía el Bernabéu, y bueno, pues oye, ahí vamos a estar dando guerra, seguro. Eso a domicilio, antes está el Betis, el próximo viernes a las nueve de la noche, luego hablaremos de este partido, porque tiene además dos bajas importantes el conjunto bético, que luego les contaremos. Javier, desde 1986, que Osasuna no comienza en primera, sus cuatro partidos sin conseguir, o sea, sin sufrir, al menos una derrota, ¿hubieras firmado un inicio semejante? ¿Sis puntos de doce posibles? Bueno, bueno, claro, eso lo hubiera firmado yo, yo creo que cualquiera, ¿no?, fijaos a Osasuna. Quizá, hombre, el único partido de los cuatro que han jugado, que a mí me ha dejado un poquito, fue el Eibar, ¿no?, el día del Eibar aquí en casa, me parece que al final se conformaron un poco con el punto, y no quisieron hacer guerra. Pero, bueno, un inicio de cuatro partidos sin haber perdido ninguno de los cuatro partidos en primera división, habiendo pasado por aquí el Barcelona y habiendo quizá merecido un poco más que el empate, me parece que es fantástico, ¿no? Y sobre todo esas sensaciones que está transmitiendo, que está compitiendo, está compitiendo en primera división muy bien, y eso hace que la gente esté muy ilusionada. Yo creo que este equipo está transmitiendo ilusión, nos está dando confianza a la afición, creo que estamos ya todos pendientes de esa posible victoria en el Bernabéu, que yo creo que aquí va, en fin, el día contra el Betis lo comentabas antes, ¿estás convencido de que Osasuna va a ganar Yo estoy convencido, es más, que va a haber goles, no vamos a ganar 0-1, será un 2-3, un 2-4, una cosa así, porque nos va bien, nos va bien, bueno, veo que no tenéis gran confianza y que os estáis riendo, yo aquí lo dejo, o sea, pero yo confío que el miércoles 25 Osasuna dé la campanada en el Bernabéu. Rafa, te veo que te ríes, no sé si le está saliendo un poquito la vena cule a Javier, que también comparte un poco esa sangre rojilla del Celta y del Barça. Bueno, me hace, bueno, sonrío, porque realmente hay que tener ilusión y Javier de eso va sobrado, ¿no? Pero bueno, yo prefiero centrarme primero en el viernes que viene el Betis, que parece que es un equipo sin más, pero que hoy leía que casi nos triplica en presupuesto y entonces, bueno, que va a haber que apretar los dientes y lo que no son los dientes para sacar algo positivo el viernes. Bueno, solo en Borja Iglesias y en Fekir más o menos se ha gastado, ha invertido el presupuesto del club atlítico Osasuna, 28 en Borja Iglesias y un poquito menos, pero también una buena cantidad en este otro jugador, una de las estrellas que ha fichado el Betis para esta nueva temporada. Félix, no te voy a preguntar sobre el Madrid, para que no ahí te salga la contra, el antagonista de Javier, pero visto lo visto en Valladolid, ¿hay que ser tan optimistas como lo está haciendo Javier Trigo esta noche? Bueno, hay que ser realistas, jugando al fútbol hay que ser realistas. Es mejor que Vaya Osasuna de pobre a Madrid y salga de rico, que es lo que yo quiero, a pesar de ser madridista. Lo que pasa es que Javier lo que quiere es que pierda el Madrid para que el Barcelona pueda superar en la clasificación, pero va a ser un poco difícil este año. No, a ver, Félix, perdóname, no nos desviemos que esto es un programa de Osasuna, yo lo digo por centrarnos, por centrarnos, por centrarnos, yo estoy muy ilusionado con Osasuna, porque mira, es un equipo con este Diego Barrasate que está yendo a por los partidos, no está encerrándose atrás, está jugando con valentía, o sea, es un equipo que ayer se vio en Valladolid, al final del partido acabó el partido con Osasuna en el área del Valladolid. A mí me parece que eso me da mucha ilusión y con equipos grandes como se demostró con el Barcelona, Osasuna juega bien porque no tiene más espacios, el equipo contrario no le presiona tanto, por eso yo soy optimista, seguramente claro, nos queda el Betis, ese Betis va a ser más complicado, porque efectivamente el Betis va a venir aquí, pero con los equipos grandes Osasuna encuentra más posibilidades de jugar y como a este equipo le gusta jugar, yo soy optimista y también soy optimista con el partido del Betis, pero el Madrid creo que nos va a dar una alegría. Yo creo que Yacobas Arrasate va a hacer un planteamiento, no sé si con los mismos jugadores de ayer o con otros jugadores, algún cambio puede ser que haga, pero creo que va a hacer un mismo planteamiento de buscar un poco las espaldas a los laterales del Real Madrid, bien sea Marcelo, bien sea el que salga, o Carvajal. Ah, nos saltamos el Betis. No, 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 tú te lo estás saltando y nosotros no lo estamos, pero vamos a centrarnos un poquito en el partido que acabamos de gustar casi, ¿no?, el partido de ayer. Yacobas Arrasate que repitió 11 por primera vez esta temporada y al igual que, por ejemplo, vimos en segunda división, se está decantando arriba por Brandon, ¿no?, el año pasado, recordáis, que tal vez en casa jugaba Villar, fuera jugaba Brandon, ahí acompañando con Chimi Ávila, Rubén tirando un poquito a la banda izquierda, no sé, ¿cómo estáis viendo ese planteamiento, Fernando? Hay que decir que destacabais un poquito cómo se dio la cara ante el Fútbol Club Barcelona, el inicio de Liga de Osasuna, tampoco era del todo sencillo porque se ha enfrentado a tres rivales directos a los cuales le ha ganado uno Leganés y ha empatado con los otros dos que como empieces mal ahí pesa, ¿no?, para un recién ascendido. La virtud que tiene jugar con estos dos delanteros arriba es que, bueno, pues el trabajo que hacen es encomiable, es decir, el derroche físico que hacen y que hace eso pues impedir la salida del balón del contrario, que tú puedas jugar más arriba, lo vimos el día del Arsenal y lo vimos ayer, que al final los Osasuna, no nos olvidemos que la primera parte fue dominador del partido. Tuvo dos palos, y la labor que hacen esos dos hombres arriba es encomiable, eso es. Entonces, todo planteamiento está bien y todo jugador está bien en medida que te sale bien. ¿Estás jugando con estos dos hombres fuera de casa? Pues yo repetiría lo que está viendo, pero sí que a Yagova le gusta, además que todos los jugadores que os habéis fijado entren en la dinámica, o sea, seguro que el próximo partido no juega con los dos o a uno le descansa o prueba otras cosas, porque lo que quiere siempre es que toda la gente, que el grupo se vea importante y que todos los jugadores tengan oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo único que no ha tocado? La portería y los centrales, claro, porque son puestos ya muy especiales, los centrales están inmensos, como ayer ya lo demostraron los dos, gran partidazo a Aridane, yo lo destacaría, para mí fue el mejor de los 22, entonces, bueno, lo que está muy bien no lo toques, pero con estos dos delanteros, sobre todo fuera de casa, va a jugar muchísimos partidos, estoy convencido. Bueno, tampoco ha tocado de momento los laterales, ¿no? La defensa, hay que decir que el club atlético de Osasuna en este retorno a primera división ha encajado tres goles en cuatro partidos y dos de ellos después de que pasara el fútbol club barcelona por el estadio del Salar, no está nada mal, ¿no? Más teniendo en cuenta y echando la vista atrás lo que se sufrió en este aspecto, Javier, en la última experiencia en primera división. Sí, bueno, yo creo que la última experiencia en primera división no la vamos a tener en cuenta porque entramos ya como entregados, ¿no? O sea, no podíamos haber fichado y aquello fue como un premio, un regalo para poder resolver unos problemas económicos. Pero bueno, esta vez yo creo que se ha planteado, se ha planificado bien la temporada, se ha fichado más o menos bien, aunque yo creo que llegó a estar confiando en los jugadores del año pasado, pero bueno, a mí me ha gustado ayer también Stupiñán, que es un lateral de confianza, que sube, que se deja ahí la piel y sobre todo la intensidad con la que se está jugando. decías tú antes, este Chimi Ávila es que el hombre se pasa los 90 minutos mordiendo, mordiendo a los defensas, ¿no? Y yo creo que también es como nuestra manera de ser, ¿no? O sea, eso engancha muy bien con el carácter navarro, o sea, a nosotros nos gusta gente que presione, que luche, que se entregue y bueno, no sé, yo creo que hasta el momento ya veremos, la liga es muy larga, pero hemos empezado bien, o sea, hay que decir que bueno, ya veremos después, podrá haber algunos momentos más complicados, ¿no? Pero yo creo que hasta el momento yo creo que tenemos que estar satisfechos, Yagoba yo creo que está dando un poco con la tecla de que esos partidos los está jugando bien, no somos de golear, somos un equipo humilde, ¿no? Tratamos de meter muchos goles y uno ya al contrario, pero yo espero que sigamos así, que el próximo domingo se mantenga esa racha de no sé cuántos partidos sin haber perdido en casa, porque eso también es, que sigamos manteniendo ahí la fortaleza del Salar. El viernes en ese partido hablábamos de goles, Robert Ibáñez fue el autor del tanto rojillo en el minuto 81, el extremo valenciano que salía en la segunda parte y neutralizaba el golazo de falta directa de Herbías, un ex rojillo que estuvo hace unas cuantas temporadas durante unos partidos aquí en Pamplona. Vamos a escuchar precisamente palabras de esta misma mañana de Robert Ibáñez. La verdad que nosotros como estamos viendo el partido sabíamos que podía llegar el gol, que estaba más cerca del 1-2 que el 2-1 y bueno, nosotros pues seguimos a lo nuestro, no metimos el culo atrás y eso es lo que nos hace un equipo. Tuvimos al final dos ocasiones muy buenas para ganar y te vas con una sensación mala, pero bueno, al final es un punto fuera de casa que en primera decisión es muy difícil. Estas también son imágenes de esta misma mañana en la sesión de recuperación habitual para los titulares, poquita carga de trabajo y un poquito más intensa para los no titulares y no convocados entre ellos a Robert Ibáñez. Hablábamos antes del 11 repetía Yagoba Rasate con respecto al FC Barcelona, pero ojito, no sé si os extraña, solo dos fichajes y nueve futbolistas del año pasado. Es más o menos lo que viene jugando, salvo en las primeras que estuvo el descubrimiento de Moncayola, jugó Brásana que está lesionado. A mí no me sorprende porque la verdad que están dando la talla. Entonces, lo que decía antes Fernando, si las cosas que están funcionando pues es mejor no tocarlas. Está claro que hay un bloque ya muy hecho del año pasado y luego también se ve la circunstancia que por ejemplo en los centrales, además de que están muy bien tanto Aridane como David García, los dos vinieron a última hora y no estaban en principio en forma. Ahora, por muy en forma que estén, en principio no tienen sitio porque los otros dos están estupendamente bien. El resto del equipo, los dos laterales, pues bueno, estupiñán, evidentemente, tiene que jugar porque no hay otro, pero aparte de que no hay otro es porque es bueno y el resto, el resto de jugadores pues están dando el nivel. Pues bueno, pues por qué cambiar esto. Lo que sí es cierto es que los cambios ahora ya están entrando además en la convocatoria, pues bueno, Adrián, los dos centrales, está empezando a entrar la gente nueva y los cambios también esos se están notando. Ayer los tres o cuatro balones que tocó Adrián pues bueno, pues también se notó que es un jugador diferente, que sabe lo que hace con el balón en los pies y bueno, eso que nos da de bueno pues que nos da unas variantes muy interesantes de cara al futuro. Feliz, no sé qué estarán pensando Raúl Navas y Facundo Roncaglia que costó convencerles o al menos eso decía Braulio o al menos, que tuvo que insistir mucho en ellos y claro, ellos viniendo de la Real, del Celta, después de haber jugado también en el Valencia, de tener incluso ofertas de equipo Champions, no sé si pensarían que iban a jugar o que iban a tener fácil entrar en el once. No se lo está poniendo nada fácil David García y... Yo me alegro de que no se lo pongan fácil porque son buenos jugadores que creo que van a dar un buen rendimiento a Asasuna. Tú date cuenta que la temporada es muy larga, que en determinados momentos de la temporada va a hacer falta un pequeño relevo, tienen que descansar algunos jugadores, estos jugadores pueden entrar, lo que yo soy muy partidario de cambiar el bloque entero, ni muchísimo menos, pero que poco a poco vayan teniendo minutos, pues o Roncaglia o bien también Navas o algún otro o Adrián y parece muy bien además. Lo que pasa es que estos jugadores en este momento me parece que se está moldando un poco a la identidad de Osasuna y eso es muy importante para cuando salgan al terreno de juego saber qué es lo que es Osasuna realmente y durante los minutos que puedan ir adquiriendo, pues de aquí a Navidad tienen que jugar forzosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy dura la temporada, puede haber pequeñas lesiones, hay algunos jugadores que en algún momento determinado tendrán que descansar, porque claro, el ritmo de Estupiñán, sanciones, el ritmo de Estupiñán no puede aguantarlo todos los partidos jugando miércoles y domingos, tendrá que descansar en algún momento determinado. Chimi Ávila, lo mismo, Brandon, lo mismo. ¿Qué les pasa a estos jugadores? Que es que presionan tanto que ayer vimos presionar en la defensa de Osasuna a Chimi Ávila, si os acordáis, a final del partido y me parece que fue en la jugada siguiente al gol, en la jugada anterior al gol, estaba defendiendo en su portería casi. Y fíjate a dónde llegó el Chimi Ávila, con qué velocidad, con qué fuerza y cómo le respaldó perfectamente el Robert Ibañez, que vamos, entró de atrás que los defensas ni le vieron ni se enteraron, que casi salta por encima de la red. Yo creo que Osasuna sobre todo que tiene muy tiene muy compacto el equipo, muy compacto el esquema y sabe cómo tiene que jugar cada uno de los partidos porque estudian muy bien al contrario. Ayer, esos pases verticales por detrás de la defensa y las coberturas que hacían luego lo mismo Torres que lo mismo Robert Ibañez y Rubén, perdón, Rubén García. Hicieron unas coberturas a los dos laterales impresionantes, si os disteis cuenta. Y esto es muy importante. Mencionas a Rubén García, no sé si tal vez, probablemente, es por lo mal acostumbrados que nos ha tenido de la pasada temporada, no sé si echáis un poquito en falta, un poquito más de Fernando, de Rubén, tal vez lo ha explicado Arrasate, ha arrastrado molestias, apenas hizo pretemporada, es normal, además está jugando un poquito más escorado a la izquierda que por detrás del delantero como hizo la pasada temporada. Sí, si yo creo que le falta un poquito más de chispa y luego también yo creo que le perjudica un pelín el que Sosuna juegue con dos delanteros arriba, o sea, por el propio sistema. Yo creo que es más cómodo cuando juega un 4-4-1-1, es decir, cuando él tiene más libertad de movimientos y Sosuna solo tiene un delantero arriba. Con estos dos hombres arriba yo creo que se pierde un poquito ahí entre líneas, me da esa sensación, pero sí que es verdad que le falta esa chispa. Además, yo creo que él mismo se ve que no está bien, es decir, en algunas fases del partido ya le vimos esas cosas que hace, el año pasado no perdía esos balones, recuperaba a otros, pero bueno, yo creo que es cuestión de que coja la forma, no tiene que demostrar nada, el año pasado lo vimos. Esa chispa, esa chispa, Fernando, viene dada porque no tiene el mismo nivel físico que tiene el resto de jugadores que han hecho toda la temporada. Este muchacho dentro de dos o tres partidos que aunque no juegue unos 90 minutos, pero se juega 70, 60, 70, 80 minutos y da cogiendo la chispa. Porque es un jugador muy listo, muy técnico y muy inteligente. Es un jugador y es un jugador de chispa además. A mí me gustaría destacar que no salió aquí a Roberto Torres. Es decir, creo que tenemos un jugadorazo en la plantilla, que es un hombre que está jugando todos los partidos fantásticos, hizo un partido con el Barça extraordinario, ayer también estuvo a ese nivel y a veces, seguramente que todos estamos de acuerdo, porque es un gran jugador, pero a veces por ser de la casa a veces nos quedamos un poco en no darle. Pero creo que tenemos un gran centrocampista, un tío que ve fútbol, que tiene un toque con la pierna fantástica. Ayer fue una pena que no metiera ese gol que se la paró el portero y luego Chimiá Vida pues falló ese gol que tenemos ahí. Pero creo que nos va a dar muchísimas alegrías y es un valor importante. Y luego hay otro jugador que a veces es un poco otro que es Oyer. A mí Oyer, que es un hombre también a veces que hay cierto debate con él, a mí me gusta. Filias y fobias, perdón. Siempre cumple, tendrá algún fallo y tal, pero es un hombre que siempre cumple. O sea, a mí yo me voy a quedar con esos dos jugadores. Oyer, de la temporada pasada, del principio de la temporada pasada a este principio de temporada, para mí, que a veces he cuestionado un poco su manera de jugar, que siempre ha querido jugar a los Beckenbauer a veces, pero ha mejorado mucho y ha madurado muchísimo Oyer. Y muy efectivo en el centro del campo para el equipo. Y de Roberto Torres que vamos a decir, que dices tú, destacarlo ahora, es que el año pasado ya lo destacábamos. Ha sido un jugador que ha progresado mucho en la temporada pasada, que está en un estado físico impresionante, que si tiene suerte con las lesiones van a tener que ampliar el terreno de juego y que arrastra un poco a todo el equipo. Técnicamente está muy bien también. Y meterle dos goles al Barcelona es muy difícil. Y fíjate tú, los metió el Roberto Torres, ¿no? Y ayer, por ejemplo, pues hizo unas coberturas al bueno de Nacho Vidal impresionantes. Pero una vez que había hecho la cobertura parece que se recuperaba un poco y otra vez estaba iniciando un contraataque, pero vamos, por todo el interior y por el extremo del campo, ¿no? Pasó mal Nacho Vidal ayer en la primera parte. Sí, sí. Al principio, sí. Esa banda izquierda o no del ataque de ellos. Los doce primeros minutos eso no lo pasó mal. Pero luego reaccionó. Seguida vieron ellos por donde atacaron todo el reto por ahí. Lo vi, lo vi y para mí fue el que huele más flojo del equipo. Este hombre, sí. Pero bueno... Bien, es cierto que también estaba destacando en los primeros encuentros. Sí, sí. Pero lo que se reizó. Porque además se reizó y hizo una buena segunda parte. La primera lo pasó muy mal. Muy mal porque perdió muchos centros. Si os dices, muchos balones perdió. Y muchos balones se le fueron a la banda. Pero luego reaccionó un poco. Le vino bien el descanso, reaccionó un poco y el segundo tiempo unas penetraciones muy buenas por la banda. Eso también depende si te atacan en superioridad. Al final, muchas veces nos fijamos en el lateral porque llegan ahí. Pero si llegan en superioridad es porque también falla el que viene por detrás. Entonces, ahí focalizamos un poco la atención en el lateral pero también hay que mirar en el resto del equipo. No solo en Roberto Torres que en este caso que tenía que hacerle esto. En este caso, en esa banda le doblaba también el lateral. Oye, también teníais ganas de ver caras nuevas que poco a poco hemos hablado de lo que está ocurriendo con Navas, con Ron Caglia, con Rubén García y las lesiones. Mérida, que por cierto también ha arrastrado lesiones y está poco a poco entrando al juego que no jugó los dos primeros partidos. Creo que fue exactamente. Sí, eso es. Adrián, no sé, después de ahí debimos ese golazo de falta en el Colomino si también tenías ganas de ver un jugador que oye, tiene una trayectoria que para sí quisieran muchos futbolistas y que puede aportar grandes cosas en primera, ¿no? Experiencia, calidad, a ver cuando empieza a entrar en juego. Sí, es un gran jugador y bueno, pues poco a poco se irá haciendo la dinámica del equipo y ayer ya tuvo unos minutos como hemos comentado antes y bueno, poco a poco, poco a poco. Decía Félix, la temporada es muy larga, va a haber tiempo para todos y va a haber sanciones, va a haber lesiones, va a haber muchos partidos, va a haber copa y al final, pues bueno, irán entrando y todos aportarán y está claro que la calidad y la experiencia de Adrián está fuera de toda duda. Es un gran jugador y esperemos que aporte todo lo que sabe y que nos venga muy bien que para eso ha venido. Veremos qué prepara Diego Barracete para el partido el próximo viernes ya después del empate ante el Valladolid y dijo, bueno, que tenemos a la vuelta de la esquina un partido, no en mano les da descanso para este martes a los futbolistas y el miércoles comenzarán a preparar ese duelo ante el Betis de las 9 de la noche en viernes. Antes de hablar un poquito a ver qué os parece el señalamiento, viernes, si os gusta la hora, no el rival, vamos a ver cómo ha quedado toda la jornada, así está en estos instantes la primera división. Bienvenidos a Inmobiliere SLM, un equipo de profesionales trabajando por y para ti. ¿Quieres vender tu vivienda al mejor precio yendo al menor tiempo posible? Confía en nosotros. ¿Quieres alquilar tu mueble con total garantía y sin ningún tipo de riesgo? Confía en nosotros. Porque una gestión tan importante en tu vida necesita de unos buenos profesionales. Muchas gracias a todos los que ya confiáis en nosotros. Llámanos, ven a visitarnos, estaremos encantados de asesorarte. ¡Esperamos! Pues así están los resultados de esta cuarta jornada. Barcelona 5, Valencia 2, Betis 1, Getafe 1, Celta 0, Granada 2, Real Madrid 3, Levante 2, Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0, Goldemont Real, por cierto, en su debut en Anoeta, Valladolid 1, Asas 1 a 1, Mallorca 0, Atlético de Bilbao 0, a la vez 0, Sevilla líder 1, Eibar 1, Español 2, y Leganés 0, Villarreal 3. Con estos resultados, como les decía, el Sevilla es líder, con 10 puntos, le ha adelantado al Atlético por su pinchazo en Donosti, con 9, Real Madrid y Athletic tienen 8, Barcelona, Granada, Real Sociedad, tienen 7, Levante y Osas 1, tienen 6, el Villarreal tiene 5, Alavés y Valladolid también, ojito, fijaros, Valencia, Mallorca, Betis, Celta y Español tienen 4, y en descenso, Getafe con 3, que tiene que jugar Europa, Eibar con 1, y el Leganés, el único que no ha puntuado. Bienvenidos a Inmobiliere SLM, un equipo de profesionales trabajando por y para ti. ¿Quieres vender tu vivienda al mejor precio y en el menor tiempo posible? Confía en nosotros. ¿Quieres alquilar tu mueble con total garantía y sin ningún tipo de riesgo? Confía en nosotros. Porque una gestión tan importante en tu vida necesita de unos buenos profesionales. Muchas gracias a todos los que ya confiáis en nosotros. Llámanos, ven a visitarnos, estaremos encantados de asesorarte. Te esperamos. Vamos a ver, es un equipo que juega muy al balón, que tiene muy buenos jugadores, y intentaremos seguir la misma línea e ir a por los tres puntos. Pues el Betis vendrá aquí a Pamplona sin Carballo ni Loren. Dos jugadores que fueron expulsados ayer y no sé cómo veis este encuentro. Y sí, os pregunto también, ¿os gusta el viernes a las nueve de la noche y luego ya todo el fin de semana libre? Fernando. A mí sí, a mí me gustan los fútbol los viernes y los lunes. Soy de esos raros, porque aquí todo el mundo se queja, pero si la jornada dura cuatro días, a los que nos gusta el fútbol, si hay cuatro días a la semana de fútbol, yo estoy encantado. El lunes es un día triste y, oye, el aliciente que juega tu equipo está muy bien. Y el viernes, pues ¿por qué no? Pues haces algo. Luego ya tienes el sábado y el domingo para ver el resto de equipos. Pero a mí me parece estupendo. Luego hay que poder y cuando tiene sus circunstancias, sus trabajos y lo que sea. A mí fútbol en viernes y en casa, me ha encantado. ¿Y cómo ves el Betis? Pues hombre, en principio partido abierto. El Betis tampoco. Bueno, le he visto un partido este año, tampoco mucho más, pero bueno, el Betis, si no ha cambiado mucho, del año pasado de Setién, ahora con Rubí, pues es un equipo que juega y deja jugar. Entonces, bueno, pues son equipos que hay que tener siempre mucho respeto. Javier, partido abierto. ¿Te gusta viernes, no te gusta viernes? Y no te saltes ya y hablemos del Madrid, sino de partir el viernes, como antes, que os habéis sido. Luego feliz, cuidado, yo soy de los clásicos, a mí me gusta el fútbol los domingos a la tarde y como mucho, como mucho, el sábado a la noche. Me encanta poder, pero el viernes, me gusta salir y no tener que ir al fútbol. Y el Betis, pues mira, a mí el Betis lo que más me gusta es Joaquín. O sea, Joaquín contando chistes, un tío simpático y tal, y su tío Salao, y efectivamente creo que es un equipo de presupuesto superior a Osasuna, pero gracias a Dios, en el fútbol no todo es el tema económico, es más, en muchos casos, es algo negativo, ¿no? Yo creo que lo importante es el bloque. Y bueno, es un equipo que va a venir aquí a puntuar porque no ha empezado muy bien, pero bueno, yo sigo con la ilusión, o sea, yo creo que el viernes podemos estar ya en Europa League. Pues como viene Javier, ha sido a gusto. Bueno, nueve puntos, no hay puntos, ¿qué te parece el partido ante el Betis? Bueno, a mí el fútbol me gusta todos los días de la semana, aburro a mi mujer, pero ¿qué le vamos a hacer? El viernes dices tú, hombre, me gusta el viernes, lo que pasa es que también me gusta salir un poco con la mujer y con los amigos y a veces te estropea el partido de fútbol, pero bueno, hay que dar un poco prioridades porque creo que podemos salir, ver fútbol y de todo. Lunes, pues también, descansas un poco del ajetreado fin de semana y el lunes partido, pues bueno, mientras sea la hora de estar en casa, no pasa casi nada, casi nada, digo. Bueno, el partido del Betis yo lo veo con cierto optimismo además. El Betis es un equipo, como ha dicho Fernando, pues que juega abierto, juega mucho fútbol, pero tal como está en este momento Osasuna, con la mentalidad que salió en Valladolid y con esa rasmia que le está echando todos los jugadores y que saben en cada momento todos los jugadores lo tiene, ¿qué tiene que hacer cada uno de los jugadores? que eso es muy importante en el fútbol. Saber el defensa derecho lo que tiene que hacer el extremo izquierdo si es preciso, ¿no? Yo confío en que Osasuna gane al Betis y posiblemente ganara por más de un gol de diferencia. Oye, mira, nos lo pintáis, genial, no sé, Rafa, si vamos a acabar la tertulia y por todo lo alto. No, yo en ese sentido soy un poco más sensato, creo. No quiero decir que mis amigos sean insensatos, pero sí. Yo creo que sí. Se ha llamado insensato. No quiero decir, ¿no? Vamos a acabar mal esta noche, ¿ok? No, empezando por la hora y la fecha y el día de la semana me parece perfecto, el viernes a las nueve me parece que es buena hora, con tal de ver fútbol de tu equipo, pues bueno, cualquier día es bueno y luego, bueno, pues con respecto al Betis pues va a ser un partido dificilísimo y vamos a tener que pelear, eso está claro que el equipo lo va a hacer y bueno, y a partir de ahí pues que ojalá ganemos, pero bueno, joder, y ojalá se cumplan los deseos de Feliz y el miércoles los deseos de Javier. Que son los nuestros, por otro lado. sí, que son los nuestros. Pero es muy difícil, es muy difícil. Si es así una juega con la identidad que salió en Valladolid, no te quepa la menor duda de que acertaré en el resultado. Oye, vamos a acabar ya, no sin antes, aprovechando la presencia de Javier Teo que ya sabemos por qué le gusta o el domingo a la tarde tradicional o no le hubiera hecho asco a este viernes porque te lo ponen el sábado, Javier, que vais a estar liados en la universidad con el Día del Deporte. Este fin de semana hay que agradecerle a Tebas que nos haya puesto el partido de Osasuna el viernes, que lo agradecemos en que haya aquí. Tienes contacto en directo que lo sé, que ha estado en la universidad. Sí, de hecho me llamo, oye, cuando te interesa que nos pongamos el partido porque el sábado, el sábado es el Día del Deporte en la universidad que estáis todos invitados a las 10 de la mañana con un montón de actividades, con un montón de fiesta porque al final el Día del Deporte es la gran fiesta de la universidad que además coincide ahora como una gran fiesta de bienvenida porque el curso está recién comenzado. Y entonces, bueno, pues ahí os esperamos que nos gustaría que vengáis. Ya habéis tenido ocasión de Pedro Osasuna el viernes por la noche pero por lo tanto el sábado ya no tenemos el día de grandes cosas. Qué bien lo vende, Javier. Estamos viendo precisamente imágenes de las dos últimas ediciones del Día del Deporte de Leones y de Navarra que cumple su vigésimo sexta edición. Así que, como siempre nos dices que el buen tiempo está asegurado, pues ya pueden ir a disfrutar porque es para toda la familia. A los cuatro, que vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en el programa de la nueva temporada que hemos arrancado ya hoy con más tiempo y aún tenemos que repasar otras muchas cosas. Chicos, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y luego vamos a retornar. Vamos a ver los cuatro goles de Osasuna femenino en esa victoria en su primer partido en casa. Vamos a entajonar segunda consecutiva en este arranque liguero. Luego tenemos Fútbol Sala con los chicos del Sota, de las Piljampers, Fútbol Sala femenino con la final de la tercera edición de la Copa Navarra. Tenemos Valomanos Oval con el Beti Netasuna. Tenemos también a las chicas del División de Honor Plata y alguna que otra cita más que nos ha dejado el fin de semana. Así que, por favor, esperen un poquito que ahora hacemos el repas. ¡Gracias!